Bien, de estas ecuaciones ya he hecho un par de videos, pero no importa, vamos a hacer otra Tenemos una, ¿qué vamos a hacer con esa A? Le vamos a poner un valor, puede ser 3, 3 chifres, etc Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar de nuevo la ecuación Vamos a copiar de nuevo la ecuación, solo que en lugar de A le vamos a poner 3 Entonces sería 10, X a la 2, igual, 36 a la 2, 36 a la 2, así de esta manera Le damos igual, se va a convertir en 324, 324 Menos, ahí se me va a cortar, vamos a copiar aquí abajo Tenemos 10, X a la 2, 10, X a la 2, igual a 324 Menos 37A, ¿cuánto es 37A? Háganme la cálcula, 37A le va a dar 111 111, X Vean que tenemos una nueva ecuación donde ya no hay A Nos dijo que tenemos SX, que es la variable que necesitamos En las respuestas también tenemos A Entonces la opción A sería 4A quintos Y eso se va a convertir en 12 quintos O sea, es ir transformando todas Pero ¿cuál es la idea? Ir quitando la A 9A medios, o sea, simplemente lo copian así, lo ven Y le damos igual Entonces eso nos va a dar 27 medios La opción C dice menos 4A quintos Si eso me da, menos 12 quintos Menos 12 quintos Y la opción D dice menos 9A, menos 9A le va a dar menos 27 ¿Ok? Entonces nos vamos a olvidar de estas respuestas ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estos A, estos B, estos C y estos D Entonces, ¿será que vamos a guardar? 12 quintos En B, ¿qué vamos a guardar? 27 medios En C Menos 12 quintos Y en D, menos 27 ¿Ok? Entonces vamos a escribir la ecuación de nuevo Solo que en lugar de X Vamos a poner A primero 10 alfa al cuadrado Recuerden que dos puntos es con alfa dos puntos Yo 24 menos 111 Alfa A Eso me da 288 quintos Y 288 quintos Por tanto la opción correcta Es la A Pero recuerden que para ver este examen Siempre tenemos que probar que Vamos a probar todas las opciones La B no da La C Da 278 quintos Y 29 es 152 quintos Entonces está poco Y con D Vamos a obtener 7290 y 3213 y 321 Entonces la opción correcta sería La opción A La B no da